Bienvenida a Beslan. Bien, como sabrás o habrás visto en vídeos tutoriales anteriores a este, el mayor problema que tenemos en sistemas operativos Windows es la telemetría. Es la información que Microsoft recibe de parte de nuestra computadora, es decir, que nuestra computadora está cogiendo información de todo lo que estamos haciendo y se lo está enviando a Microsoft, y esto lo que hace es relentizar nuestro PC. Pues dicho esto, lo que vas a ver en este tutorial es cómo desactivar toda la telemetría de Windows, independientemente de la versión que tengas, desde Windows 7 a Windows 11, sin ningún programa, sin utilizar herramientas. Comenzamos. Bien, aquí tengo mi computadora con Windows 11. Como he dicho anteriormente, no importa la versión de Windows que tengas, desde Windows 7 a Windows 11 te puede funcionar siguiendo los mismos pasos. Y lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración. Para ello lo que debes hacer es venirte a Inicio y en el Buscar, Escribir Punto. Por ejemplo, clicamos en crear un punto de restauración y se nos abrirá esta ventana. ¿Por qué vamos a crear un punto de restauración? Porque, de hecho, si te equivocas en algún paso y la computadora, en vez de mejorar, empeora, de este modo podrás volver siempre a un estado anterior después de haber hecho esos cambios. Bien, una vez tenemos esta ventana, clicamos en crear y en el punto de restauración le ponemos un nombre. Yo, por ejemplo, le voy a poner desactivar telemetría. Y ahora clicamos en crear. Dejamos que cree el punto de restauración, que como he dicho anteriormente, nos permitirá volver a un estado anterior. Bien, y una vez ha terminado, podemos cerrar y aceptar. Bien, una vez ya tenemos hecho este paso, que es súper importante, pasamos al siguiente. Ahora lo que debes hacer es pulsar la tecla Windows más tecla R para que se abra el Ejecutar. O bien, clicamos con el botón derecho en Inicio y clicamos sobre Ejecutar. Y se abrirá la misma ventana. Ahora debes escribir Re-Edit y pulsamos en Aceptar. Nos aparecerá esta ventana, le decimos que sí y se nos abrirá lo que es el editor de registro de Windows. Ahora debes venirte a la siguiente dirección. HK Local Machine, Software, bajamos hasta Policies, lo desplegamos, desplegamos Microsoft y ahora debemos desplegar la carpeta de Windows. Ahora debes localizar la siguiente carpeta, Data Collection. La clicamos y nos venimos a la parte central. Bien, como puedes ver yo tengo dos claves de Word, ¿de acuerdo? Allow Telemetry y Do Not Show Feedback Notifications. Y lo que debes fijarte es en esta de aquí, Allow Telemetry. En el caso de que no la tengas creada, la debes crear. Clicando con el botón derecho, clica sobre Nuevo y clica sobre Valor de Word 32 bits. Independientemente de si tu sistema operativo es 32 o 64 bits, debes crear una de Word 32 bits. Clica sobre ella y aquí lo que haríamos sería darle el nombre que puedes ver en pantalla. Allow Telemetry. Yo no voy a seguir creándola porque ya la tengo creada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta la elimino. Digo que sí, pero debe quedarte así, ¿de acuerdo? Una vez la tengas creada, haces doble clic y debes dejarla con el siguiente valor. Valor 0 y en base hexadecimal y pulsar Aceptar. Este debería ser el resultado. Después, deberías crearte esta clave de aquí, Do Not Show Feedback Notifications. ¿De acuerdo? El nombre, fíjate bien, te lo pongo en grande para que lo puedas ver bien, debe quedar igual. Haces doble clic y en este caso debes dejar el valor 1 y en base hexadecimal. ¿De acuerdo? Pulsa en Aceptar. Una vez tengas las dos claves creadas, podemos pasar al siguiente paso. Por lo tanto, ya podemos cerrar aquí. Y ahora otra vez volvemos a Inicio y escribimos Servicios. Clicamos sobre Servicios y se nos abriría lo que son los servicios de Windows. En el caso de que no lo encuentres con el método que he hecho yo, puedes hacer pulsando la tecla Windows, tecla R, para que se abra el Ejecutar y escribir Services.msc y pulsar Intro. De este modo también se abre lo que es la ventana de Servicios de Windows. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los siguientes servicios. Nos venimos al listado, seleccionas Cualquiera y ahora pulsa la tecla E para situarnos sobre todos los servicios que empiezan por la letra E. Y debes seleccionar este que pone aquí Experiencias del usuario y telemetría asociadas. Ahora hacemos doble clic sobre él y eso nos abrirá esta ventana. Lo que debes hacer primero es clicar sobre Detener y después en Tipo de Inicio lo desplegamos y le decimos Deshabilitado. Ahora pulsamos en Aplicar y Aceptar y ya tendríamos el servicio deshabilitado completamente. Ahora ya podemos cerrar esta ventana y lo que vamos a hacer ahora es desinstalar por completo ese servicio para que en un futuro no se ponga en marcha cualquier actualización de Windows. Porque ya sabéis que las actualizaciones de Windows, aparte de mejoras, también vuelven a habilitar servicios que nosotros hayamos detenido intencionadamente. Por lo tanto nos venimos a Inicio y escribimos CMD, el símbolo de sistema, el cual lo debemos abrir como administrador. O bien clicando aquí y Ejecutar como administrador o haciendo clic aquí abajo sobre Ejecutar como administrador. Lo puedes hacer en cualquiera de los dos. Bien, hago clic aquí, nos aparecerá esta ventana, le decimos que sí. Y ya tenemos el símbolo de sistema abierto como administrador con permisos elevados, ¿de acuerdo? Bien, ahora debes escribir el siguiente comando. sc espacio delete espacio diag track, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es eliminar el servicio que hemos deshabilitado, ¿de acuerdo? Bien, una vez lo tengas escrito pulsamos Enter y como puedes ver el servicio ha sido eliminado correctamente. Ahora aprovecharemos para eliminar otro servicio más que se encarga de enviar información nuestra a Microsoft, es decir, otro servicio más de telemetría. Y es el siguiente, sc espacio delete espacio de MWAP Push Service, ¿de acuerdo? Te lo pongo en grande para que lo puedas ver bien y lo puedas copiar. Y una vez lo tengas copiado pulsamos Enter y también lo eliminamos. Bien, una vez hemos terminado ya podemos cerrar la ventana de CMD. Y ahora lo que vamos a hacer es clicar sobre inicio y en el buscar escribir PowerShell y pulsamos sobre ejecutar como administrador, también como el CMD con permisos elevados. Decimos que sí, lo pongo aquí en central y ahora lo que debes hacer es escribir la siguiente línea. Lo pongo en grande para que lo puedas ver bien, pero no te preocupes que en la descripción del vídeo encontrarás este comando de aquí, ¿de acuerdo? Una vez lo tengas copiado y pegado pulsamos Enter. Y por último debes copiar esta línea de aquí, también te lo pongo en grande para que lo puedas ver bien y pulsamos Enter. Nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí en el caso de que lo pregunte y con esto ya tendríamos toda la telemetría deshabilitada de forma manual. Ahora ya podríamos cerrar esta ventana y ahora lo que debes hacer es venir a inicio, clicar sobre configuración y en el apartado de la izquierda debes venirte donde pone privacidad y seguridad. Ahora debes clicar aquí donde pone comentarios y diagnósticos y en el caso de que tengas habilitado este de aquí que pone enviar datos de diagnóstico opcionales, verifica que está desactivado. En el caso que esté activado ya sabes, lo desactivas manualmente. Bien, en este paso lo que vamos a hacer ahora es venirnos a inicio y escribir programador de tareas. Clicamos aquí, programador de tareas y se nos abrirá la ventana. Ahora lo que debes hacer es lo siguiente, debes clicar aquí donde pone biblioteca de programador de tareas y desplegarlo. Ahora debes desplegar la carpeta de Microsoft, desplegamos la carpeta de Windows y debes seleccionar esta carpeta de aquí, Application Experience. Como puedes ver hay cuatro tareas que lo que hacen es capturar información nuestra y enviársela a Microsoft. Ahora lo que vamos a hacer es deshabilitar estas cuatro tareas. Para ellas seleccionas una, clicas con el botón derecho y le dices eliminar. Pulsamos en sí, seleccionamos la segunda, igual, decimos que sí, la tercera y la última. Y ya podemos cerrar aquí. Ahora lo que debes hacer es venirte a inicio, clicar sobre configuración y venir al apartado de privacidad y seguridad. Si tienes Windows 10, este apartado te aparecerá en el medio. Una vez estamos en privacidad debes venirte a voz. Clicamos en voz y si tienes activado el reconocimiento de voz debes desactivarlo. Volvemos para atrás. Ahora debes clicar sobre la pestaña de general y dejarlo tal cual ves en pantalla, con todo desactivado. ¿De acuerdo? Vamos para atrás. Ahora clicaremos en personalización de entrada manuscrita y escritura. Y desactivaremos el diccionario de escritura de entrada manuscrita personal para que no capturen lo que vamos escribiendo. Es decir, que no reconozcan nuestra forma de escribir. Y una vez desactivado volvemos para atrás y clicamos sobre comentarios y diagnósticos. En este apartado te recomiendo que lo dejes tal cual lo puedas ver aquí en pantalla. Lo dejaré unos segundos para que lo puedas copiar tal cual. Y una vez los tengas igual vienes aquí donde pone eliminar datos de diagnóstico. Lo desplegas y clicas sobre eliminar. Para lo que hayan recapturado ya quede totalmente eliminado. Ahora volvemos otra vez para atrás. Y donde pone historial de actividad clicamos aquí y debes tenerlo igual que yo. Y una vez lo tengas todo desmarcado donde pone borrar historial de actividad debes clicar en borrar. A mí no me aparece activo porque yo lo tengo ya borrado completamente y desactivado. ¿De acuerdo? Este apartado sobre todo es súper importante porque si leas un poco verás que capturan todo lo que hacemos en nuestra computadora. Y esto luego lo envían a Microsoft. Aparte de estar vulnerando nuestra privacidad están haciendo que nuestra computadora vaya más lenta. Porque está haciendo trabajos que no queremos que haga. Y una vez hecho esto volvemos para atrás y bajamos hasta donde pone ubicación. Te recomiendo que lo tengas también deshabilitado para que no sepa Microsoft de dónde somos, dónde vivimos. Porque también esa información también es enviada allí. Y una vez lo tengas todo desactivado también te recomiendo que borres el historial de ubicación. Ahora echaríamos para atrás otra vez. Y volveríamos a bajar hasta donde pone diagnóstico de la aplicación. Clicamos aquí. Y también si esto lo tienes activado debes desactivarlo. Bien. Volvemos para atrás otra vez. Y volvemos a bajar hacia abajo. Y clicamos en información de la cuenta. Esto te recomiendo también tenerlo desactivado. Una vez tengas desactivado todo esto ya podemos cerrar aquí y pasar al siguiente paso. Y ahora lo único que te faltaría sería reiniciar la computadora y verificar que tu telemetría ya ha dejado de funcionar. Y que funciona más liviana y ligera. Bien. Pues esto sería todo. Espero que el tutorial te haya gustado. Ya sabes si quieres más tutoriales sobre telemetría te dejo aquí un vídeo para que veas cómo desactivar opcionalmente la telemetría mediante programas. Y ya sabes suscríbete, activa la campanita, dale a like o dislike si te ha gustado o no el vídeo. Y cualquier consultadora ya sabéis en los comentarios que yo os iré contestando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.